¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rumbo 045. Hoy día estamos empezando nuestro programa aquí en la capital turística de la provincia de Cañete y nos vamos a dirigir a Huancayo. Esta vez grabaremos todas las secuencias y todos los pueblos que tenemos a lo largo de la carretera de penetración número 22 de aquí hasta Llauyos, Chupaca y posteriormente para llegar a Huancayo. Ya saben, no se muevan de sus sitios y quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Rumbo 045, después de 7 horas de viaje por fin hemos arribado a la capital del departamento de Junín. Nos encontramos en Huancayo y con este marco impresionante de la iglesia de la constitución aquí en la plaza de armas. Para el deleite de todos ustedes vamos a seguir haciendo todo un especial esta vez de Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Rumbo 045, bienvenidos aquí a Huancayo. Esta vez nos encontramos en el Cerro de la Libertad a 3.300 metros sobre el nivel del mar en la cuenca del río Mantaro. Y quiero presentar a nuestro compañero para el día de hoy, quien es el corresponsal de nuestro canal. Eusebio Aguirre, bienvenido a Rumbo 045. Amigo Aguirre, muchas gracias y también por su visita a esta nuestra ciudad incontrastable de Huancayo, pues enclavado en la parte central del Perú y que no, invitándoles a visitar nuestros atractivos turísticos dentro del valle, que son muchos y que usted puede disfrutar y permanecer en este lugar pues muy maravillado y encantado de nuestro valle. Muy bien Eusebio, entonces vamos a empezar acá haciendo unas vistas panorámicas y después me imagino que nos vas a enseñar un poco de qué cosa. Claro, mire, tenemos en Huancayo y en este caso en el valle pues atractivos muy bonitos, muy interesantes y empezando con nuestro pequeño mirador, el Cerrito de la Libertad, donde podemos apreciar la amplitud de nuestro valle y nuestra ciudad y nuestra urbe pues que está creciendo cada vez más y bueno, siempre esperando la visita de todos, cada uno de los amigos visitantes. Muy bien amigos, ya lo escucharon, nosotros nos vamos a caminar acá yo con Eusebio a ver a dónde lo sorprendemos. Cuéntame un poquito Eusebio, esto de este anfiteatro que es una concha acústica. Efectivamente, es una concha acústica, está hecha a base de pura piedra, fue hecho en el 85 y donde vamos a representar eventos folclóricos nuestros, aniversarios, fechas importantes que pertenece a esta infraestructura de la universidad, porque podemos ver ahí por ejemplo, el molusco que representa el fondo marino que es este valle, la gradería que presenta nuestro y en la parte superior donde se ve todo el águila con las alas extendidas de cuya cresta y ojo sale la luz, exactamente al escenario principal. Es un lugar bastante interesante por el valor artístico más que por el diseño, porque ha sido colocado piedra por piedra, color por color. Dime una cosa, ¿cuál es la danza típica aquí en la zona de Huancayo? Ah, la danza típica tenemos de 100 danzas, la va típica pues es el huaylas, pero aparte de ello tenemos una danza declarada patrimonio inmaterial, que quizás más adelante lo podamos ver, es la huaconada de mito, pero la danza que nos representa a Huancayo y todo el mundo viene, observen los carnavales, es el huaylas. Es una danza muy, muy alegre. Muy alegre, festiva, es honor a las lluvias, el varón se guapea, salta, la chica pues se enamora al chico, pues es una fiesta enorme, que los invito de todas maneras de enero, febrero, marzo, que son los carnavales, donde se ven todos los lugares de acá. Vamos para allá, encontramos un poco de huaylas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos encontramos acá en el cerrito, el pequeño mirador, a espaldas mías se puede ver la ciudad incontrastable, de Huancayo, una ciudad enclavada a 3.244 metros, con una población bastante considerable de 112.000 habitantes, y estamos en la parte más extensa de aquí hacia el frente nuestro, que es una pequeña montaña, de 19 kilómetros. Una ciudad que emerge en la sierra comercial, donde la actividad económica y fluida está cada día más, y tenemos en uno de nuestros colegios más antiguos, con más de 10.000 alumnos, y que es toda una historia y una trayectoria que tiene este colegio, la gran unidad escolar Santa Isabel. Y ahí podemos ver, pues, una ciudad bastante grande, que no, digamos, deja de ser tan importante como la otra ciudad es. Eusebio, cuéntame, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el Parque de la Identidad Huanca, un parquecito que demoró cuatro años, del 92 al 96, y que representa, pues, parte de nuestra identidad, nuestra danza, nuestra artesanía, nuestro folclor, la flora y fauna. Y el detalle es que está hecho a base de puras piedras todo ello, ¿no?, traído de distintas zonas, del nevado, del tiquio, lajas, marmolinas, cantos rodados. Y, bueno, a la entrada, pues, está nuestra danza típica del Guaylas y a la estructura de nuestro dios mitológico, el Guayayo Carwincho, ¿no? Y te invito a pasar porque es un lugar muy bonito, muy interesante. Por supuesto, vámonos, para adentro. Bien, Eusebio, nos encontramos ya acá en el parque principal, en la entrada principal, ¿qué cosas es lo que nos vas a mostrar? Bueno, el parque tiene diversidades de atractivos, ¿no?, que nos van a hacer muy representativos a Huancayo. A ello se llama, pues, parque de identidad, tenemos en cerámica, tenemos el pueblo de Aco, en mates burilados el pueblo de Cochas, personajes o artistas muy reconocidos, como Picaflor de los Andes, Flor Fucarina, Néstor Chávez. Tenemos también, pues, van a ser los que van a dar mucho que hablar, castillos que representan a los niños y todo ello, ¿no? Entonces, es un parquecito muy bien diseñado y que de ahí viene el nombre de identidad, porque es parte nuestra. Y un detalle, pues, lo que estamos sintiendo acá, que estamos prácticamente bañados en piedra. Efectivamente, de ahí viene el nombre de Huancayo, el que tiene o el que posee la piedra, porque es un homenaje a este nombre de Huancayo, piedra de todo sitio, de todos los lugares, de todos los colores, las formas y todo ello. Muy bien, a pasearnos entonces. Definitivamente, nos vamos a pasear. ¡Gracias! 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 Amigos, nos encontramos en Cochas Chicos, y esto se denomina la capital mundial del mate burilado. Estamos acá con el artesano Eulogio Medina, quien nos va a explicar un poco cómo es esto del mate burilado tan famoso aquí en Huancayo. Don Eulogio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por la visita, Eduardo, y realmente a todos los que están acá presentes. Para mí es un gusto realmente estar, tenerles en mi casa, en Artesanías Medina, y de lo cual realmente voy a demostrarles el trabajo que tenemos de los mates burilados, que son tres tipos de trabajos acá en este lugar. Y la familia viene, trascendientes de familia a familia, entonces, que dice que los hijos van aprendiendo hasta los nietos. Vamos viendo a una tercera generación. Voy a comenzar a demostrarles. ¿Ya? Muy bien. ¿Esto qué tipo de... qué tipo está trabajando usted? Estoy trabajando acá, hay un tipo de... un Santiago que actualmente estamos en un trabajo. Actualmente estamos en un trabajo, y él representa a esto, puede tomarlo esto de acá, ¿no? Ahí representa lo que realmente ya están cayendo los animales sobre el suelo, para ponerlos los aretes, para ponerlos de los trabajos, ¿no? ¿Es lo que también conocemos como la herranza? Esa es la herranza de lo que es en el Valle del Mantaro. Este es el burilado que le he presentado. Ahora, ¿no? Realmente no necesito ni un lápiz, no puedo necesitar para poder guiarme sobre el trabajo, porque el arte ha sido realmente muy bien conducido por mi mamá. Y esto realmente lo estoy teniendo hasta hoy día, ¿no? Ahora, después de esto vamos a comenzar a quemar. ¿Ya? Vamos a comenzar a quemar. Entonces vamos a ver, dar la color. Es un trabajo de filigrana realmente. Sí, porque para quemar hay que soplar el negro, hay que soplar fuerte. Bien, hemos hecho un negro y vamos a bajar a una canela. ¿Y simplemente varía? Solamente varía la intensidad del aire para ponerlo sobre el, ¿no? Para poder sobre el cambio de color. O sea, el mismo leño pinta, ¿no? Y le va cambiando usted el tono, ¿no? De marrón a negro, ¿verdad? Solamente tres cosas de trabajo acá. Tiene que representar solamente la mano, para ver el preciso, y la boca no debe fallar en el aire, y la vista para poder sacar los mismos colores. Encontramos el trabajo que ya está, ya hemos quemado para dar los colores diferentes, ¿no? Ahora, en su acabado, como le decimos, que es un baile de Santiago, viene la cantora acá, y viene el violín acá, y todos van con sus botellas, con sus vasos para poder bailar, y para, a continuación va a ser, ya que la herranza, donde que van a poner los aretes a los animales, a las ovejas, entonces ahí va a ser la culminación. Este es su acabado, como hemos dicho, que realmente no, encontramos aquí, encontramos este mismo trabajo, que la vaca está caída, ¿ve? Sobre el que está allá en el suelo, lo están poniendo los aretes, entonces todo el que viene tiene que venir con los sombreros, con los adornos que traen del cerro, ¿no? Hay distinta calidad de que traen los adornos de las hierbas que traen, y acá está el que está tocando corneta, acá está el violín, acá está la tiña, entonces el trabajo va a ser a este tipo, ¿ya? A este tipo. Y esto realmente es muy, realmente un trabajo, que realmente es un burilado que se llama en quemado. ¿Cuánto tiempo se demora usted en terminar un trabajo de estos? Son tres tipos, tres tipos de trabajos. Trabajos corrientes, se hacen más rápido que puede ser yo en un día y medio, pero un trabajo más o menos, si es bien fino, lo estoy terminando más o menos a tres días, pero finísimo puedo terminar cuatro o cinco días. Cuatro o cinco días. Sobre el blogio, a ver, vamos a oscurecer uno de estos mates, a ver, ¿cómo es que se oscurecen? Ya, muy bien, ya como le había dicho, diciendo que igual vamos a hacerlo con la manteca del chancho, porque nosotros creamos chancho para poder hacer los mates fondo negro, se llama el mate fondo negro de acá, entonces vamos a procesarlo de esta manera, pasarle encima, ¿no? La grasa, la grasa hay que frotarles, ¿no? Y luego después de frotar de la grasa, vamos a esperar un poquito que penetre a las rayas y luego después de la raya que ya está penetrado, ¿no? ¿Ve? Entonces vamos a utilizar el licho, acá. Vamos a pasarle, frotarles para que entre a las rayas y se quede, ¿no? Bueno, listos ya, listos, ya está. Ahora sí ya tenemos ya listo, el licho listo puesto ya, negreado, ¿ya? Ahora está así, ¿ya? Ahora, luego de aquí vamos a lavarlo para que quede ya en blanco. ¿Y después usted cómo se evita las manos? Ah, eso es tan fácil, porque ponerle un jabón y se acabó con eso, sale, sí. Pero en cambio al mate ya no podemos sacar ni con jabón, con nada. ¡Gracias! 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 Muy bien, doña Guillermina, don Eulogio, ha sido un placer para mí haberlos visitado hoy día. Los felicito, realmente son ustedes unos expositores, unos cultores de lo que es el mate burilado y también de la parte del tejido, ¿no? Que lo realizan tanto tiempo. Don Eulogio, por favor cuéntenos a nuestros amigos que nos están viendo, ¿a dónde lo encuentran a usted? Bien, gracias realmente por la visita y realmente les voy a dar el lugar de la artesanía, de un pueblo completamente de puros materos, de herencia, de familia a familia. Y realmente como decimos a Fera en letrero, dicen Maestro Medina y realmente no. Y realmente invitarles a todo el público, extranjeros, nacionales, que vienen a la avenida Huancayo 395 Cochas Chico. Ese es el lugar del centro para demostrarles todo lo que realmente necesitan para conocer del mate. Un teléfono, le voy a darle, 99363668. Ese es el número de teléfono para contactarnos y para poder dar nuestro... Muy bien, Don Eulogio. Bueno, nos estamos yendo ya, espero verlos muy pronto nuevamente. Soy también Doña Hermina, muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias. Bien, Eduardo. Realmente estoy muy contento por la visita de ustedes, Eduardo, y con toda su planta que realmente han podido visitarme a mi centro de trabajo, de exposición. Realmente tengo una sorpresa para ustedes. Que realmente para ustedes tenemos un... Ah, miren, nos está regalando usted un mate burilado. Un mate burilado. Y acá dice, rumbo 045, pasión por el turismo. Ajá. Muy agradecido. Ahí está también. Y ahí está, con la firma de Don Eulogio Medina. Caramba, esto es un lujo, ¿no? Eso es un lujo, déjenme ponerlo acá para que los amigos vean lo que nos está regalando Don Eulogio. Muy bien. Hemos llegado. A ver, Eusebio, cuéntame. ¿A dónde me has traído? Está traído a Walguas, es la capital ecoartesanal de nuestro Valle del Mantara, Villaqueda. Vamos a ver los trabajos muy hermosos en lana de oveja, alpaca. Ahí te presento acá a nuestro amigo que nos está esperando. Muy buenas tardes. Un amigo. ¿Qué tal, líder? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Voy a compartir tu trabajo acá. Claro, muy bien. Bienvenidos, Basín. Pero pasamos entonces a mi arte. De todas maneras, gracias. Líder, cuéntame, ¿cuál es tu materia prima? Bueno, la materia prima es la alpaca, pero lo más importante es cómo es el trabajo. Hacemos con esta herramienta llamada la rueca, para hacer la transformación de lana a hilo. De esa manera, ¿eh? Uh-huh. Y de aquí vamos a pasar a lo que es al taller. Pasamos, por favor. Al taller. Vamos a ver todas las maravillas que tiene usted maestro acá en el taller. Sí, hay diferentes tipos de trabajo también. Ok. Ahora quiero enseñarles lo que es la diferencia de hilos. En la parte de encima tenemos lo que es el hilo de oveja, que son teñidos a base de plantas naturales. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la lana de alpaca natural. Siempre vamos a conseguir gamas de marrones, gamas de plomos, incluyendo lo negro y blanco. Pero vamos a pasar al telar. Estos son los grandes telares, ¿no? Las máquinas de acá con las que trabajan todas las... Aquí. Bueno, ahora estamos haciendo lo que es el telar y comenzamos de esta manera. Hacer así el famoso tejido. Ahí. Así. Ahí. Lo importante, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo es el hilo. El material de alpaca natural y la base principal, lo que es el algodón. Lo que trabaja bastante es aquí en esta parte que se llama el leyagua. En este caso le llamamos lisos porque constantemente juega. El material también tenemos alpaca teñidas y también alpacas industrializadas. ¿Y cuál es el producto final que estás sacando? ¿Es esta? Esta tela. ¿Es esta tela? Sí, hacemos diferentes tipos de trabajos. Como podemos observar, cobre camas, mantas, ponchos, bolsas, mochilas, diferentes tipos de trabajos. Todo que son hilados. Todo hecho a mano. ¿Este qué material es propiamente? Ahorita lo que estamos utilizando es alpaca industrializada. Alpaca industrializada. Esto es alpaca natural. Bueno, aquí podemos tener diferentes tipos de trabajos. Pero ¿por qué no puede hacer un poncho hecho en alpaca? Por favor. Este poncho también ya tiene su chalina. Aquí está. Y su cabello nomás arregláselo. Ok. Líder, yo me muero de frío acá en Huancayo. Esto es muy lindo, pero en la noche que cae la helada, ¿qué me recomiendas? Un poncho de 100% hecho a mano, a telán. Perfecto. Eso es mi jefe. La gerencia del canal me va a pagar esto. Mira. Esto es rico, es toda la gloria. Con su chalina. Con mi chalina más. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ya ven. Tienen que venir. ¿A dónde te encontramos acá, Líder? Nos encontramos acá en el distrito de Huancayo, a 12 kilómetros norte. El teléfono de contratos para hacer todo tipo de pedidos es el 9-64-34-34-34. También tenemos el RPM asterisco 1-77777. Muy facilito para todos. Para todos. Y el correo electrónico, lo más importante, es taller-ecotextil.com. Y si vienen de parte de rumbo 0-45, 50% de descuento. Lo más importante, productos de calidad. Así es. Lo más importante. También, me olvidé, la página web para todos. Para todos. www.tallertaguantinsuyo.com. Perfecto. Ahora sí. Líder, te dejamos. Ha sido un honor. De verdad, hay un placer conocer un maestro como tú. Estamos muy contentos que nos hayas recibido acá en tu casa. Y ten por seguro que te va a ir muy bien. Y sigue cultivando eso de la tradición del abuelo, al padre, al hijo y al nieto. Muchísimas gracias y gracias a todos y bienvenidos acá al taller Tahuantinsuyo. Les agradecemos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Muy bien amigos de Rumbo 045, estamos acá con el amigo Abelardo Cortés, quien gentilmente nos ha invitado a ver todo lo que es el trabajo de platería acá en Huancayo. Estamos en el pueblo San Jerónimo de Tunán. Yo lentamente me voy a quitar el disfraz que me ha prestado acá Abelardo. Y Abelardo creo que tú también tienes que desenmascarar acá para que vean tu rostro. Seguimos acá con las danzas típicas de esta zona. Bien Abelardo, cuéntame, este traje típico que me has prestado, ¿a qué cosa representa? Esto representa a la campaña de la breña que defendió el coronel Andrés Avelino Cáceres en el año de 1883. Entonces él tuvo el apoyo voluntario de muchos distritos acá de la zona. Por ejemplo los de San Jerónimo formaron el batallón número 10. 500 personas fueron a apoyar, de los cuales solamente 13 llegaron como sobrevivientes. A eso se debe el color oscuro de la ropa, es un color de duelo, como se ve muchos murieron. ¿Por qué la ropa de esta forma así media atrapinta? Porque ellos lucharon por sitios bien agrestes, donde había abismos a veces por escaparse del enemigo. Se caían, se resbalaban sobre rocas, sobre pendientes, sobre plantas con espinas. Y toda su ropa se deshacía, ese es el significado de la ropa. Y la nariz enrojecida, ¿qué representa? El clima, ellos lucharon en climas bien fuertes, donde había mucho frío, mucho calor, mucho hielo. Si todo el día estamos en el sol, por ejemplo, nos enrojecemos, a eso se refiere la nariz enrojecida. ¿Y qué representa la nariz alargada? Es el enflaquecimiento que ellos tuvieron. En un conflicto no hay mucho alimento, entonces se enflaquecieron. Entonces, motivos de esas batallas durante la campaña de la Breña, quedaron barbudos, enflaquecidos, harapientos y hasta descalzos. Y se llama a los abelinos porque le apoyaron a Andrés Abelino Cáceres durante las batallas de la campaña de la Breña. Por ejemplo, hemos ganado en Concepción, Pucará, Marcaballe. Iba a haber una batalla en Tarma, nos persiguieron hasta Guamachuco, en el Departamento de la Libertad. Las cinco primeras horas íbamos ganando la batalla, se acabó nuestras municiones y nos voltearon la batalla. Entonces, solamente llegaron como sobrevivientes al Distrito de San Jerónimo, trece pobladores que fueron a apoyar. Y se llamó a los abelinos porque apoyaron a Andrés Abelino Cáceres, que en ese entonces era coronel, luego llegó a ser general y presidente de la República por dos veces. Y una cosa, dentro de esas personas que sobrevivieron, ¿tienes algún antepasado tú? De parte de mi esposa, tenemos unos bisabuelos, la familia Tupayupán. Bien, Abelardo, cuéntame ahora qué cosas es lo que vamos a ver. Entonces, en estos instantes, mi esposa, Cecilia Ponza de Cortés, va a explicar el proceso brevemente de cómo se hacen las joyas artesanales, paso por paso. Primeramente, les mostraremos la materia prima, es esto que lo tenemos acá, es la plata pura, que tiene un 99.9% de pureza y lo adquirimos con el nombre de plata piña, esto es la materia prima. La materia prima se coloca en un recipiente que se llama crisol. El crisol y el hornito están hechos de arcilla, pero de una arcilla especial, arcilla refractaria. Actualmente, para fundir, como se aprecia, se funde con un equipo que funciona con gas. Anteriormente se fundía con un equipo que funcionaba a gasolina, que se llama gasómetro. Y mucho más antes, en el tiempo de nuestros abuelitos, se fundían con la fragua tipo herrero, un equipo que funcionaba con carbón de piedra o de madera. La plata se funde a los 960 grados y si fuera oro, a 1063 grados. Ya, entonces lo que ustedes estaban observando es que es realizando la fundición de lo que es la plata en un recipiente que se llama crisol. Esta plata funde a una temperatura que son de los 960 grados. Como pueden ustedes observar, ya está completamente líquida. Haremos el siguiente paso, lo que es el vaciado, con la herramienta que se llama lingua cero. Y ya está. Fundido. Luego de lo que hemos vaciado, el siguiente paso vendría a ser lo que es el laminado, ¿no? Una transformación para los hilos. ¿Para qué? Para hacer los trabajos de la filigrana o pueden ser cadenas tejidas o los trabajos tejidos a brochete. Cecilia, cuéntame, esa filigrana que tienes entre tus manos, ¿qué tiempo te tardó en hacerla? Bueno, este pavo real está trabajado en el tiempo de 5 días, ¿no? Como ustedes han observado, es un trabajo que requiere de mucha paciencia, por lo que los hilos están tejidos uno por uno. ¿Y el peso? Ya, su peso de este está pesando medio kilo de plata. Ahora su ley, su ley está en 9.50. Y dime, y más o menos, un trabajo de ese tipo, ¿entre cuánto puede variar el costo? Bueno, este trabajo como pesa 500 gramos, nosotros estamos cobrando 4 soles, sería 5 por 4, 20, 2 mil soles que le valdría este pavo real. ¿22 mil soles? No, 2 mil soles. Ah, 2 mil soles. 2 mil soles le valdría. Pero también hacemos piezas pequeñas donde aquí está el bebé del pavo real, que esto le vale 80 soles, elaborado en 4 horas. También, bueno, hay piezas mucho más pequeñas también, que son estos arequitos que se llaman la mini dormilona, que están elaboradas en hora y media. Siempre y cuando tengamos todos los hilos listos y preparados. Muy bien. Y a nivel local, regional, nacional y extranjeros, que visiten nuestro distrito de San Jerónimo, que es un lugar bien acogedor. Nuestro taller se llama La Riqueza de Catalina Huanco, ubicado en la avenida Arequipa 908. Con gustos, todos los días del año, de 8 a 8, en horario corrido, estamos para atenderlos. ¿Quién es el teléfono? El teléfono, 964-174797. ¿Y si tuvieras un correo donde quieran hacer algún pedido? Este, el correo... El correo es este... este, shaquel777 arroba hotmail punto com. Muy bien. Abelardo, hola sí. Muchas gracias por la visita. Chao tesoro, ¿cómo te llamas tú? Briana. Briana, muy bien, como mi nieta. Y tú, Cecilia, nos vemos muchísimas gracias. Muchas gracias, les invitamos. Por favor, visítenos cualquier día del año, así sea feriado, estamos dispuestos a servirles. Muy bien, amigos, hemos llegado a Ingenio, otro de los parajes importantes que tenemos acá en Huancayo. Y esta vez, como saben todos ustedes, la parte que más me gusta, la gastronomía. Bien, amigos, nos encontramos en el complejo turístico de Intihuasi, aquí en Ingenio, en el restaurante o el recreo turístico La Olla Dorada. Y me acompaña Magali, quien nos va a exponer este buffet que me has preparado. A ver, Magali, cuenta a los amigos que nos están viendo qué cosas me vas a invitar hoy día. Bueno, aquí tenemos la trucha en salsa de champiñón, por aquí es un mixto, es chicharrón de trucha con ceviche de trucha. Perfecto. Por el tercer plato tenemos un plato especialmente preparado de la casa, creado por la casa, que es la trucha Lintihuasi. Por aquí tenemos la trucha frita. Por último tendremos la jalea de trucha. Que más o menos representa también a la parte turística que tienen acá, de esta obra de arte que tenemos aquí. Claro. El plato que más se basa por el distrito de acá de Ingenio es la trucha Lintihuasi, porque le ponemos o le acompañamos también con huacatay. Ajá. Algo creativo y algo usado por aquí, por el Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro. Cuéntale un poco a mis amigos, o sea, qué cosa es lo tradicional acá en Ingenio. A ver, aparte, o sea, justamente. Aparte de truchos. No, aparte de la parte gastronómica, qué más tenemos acá en Ingenio. Danzas, culturas. Danzas, ¿qué más? A ver, la danza típica de acá del distrito de Ingenio son los negritos decentes. El Santiago también por todo el Valle del Mantaro y el Guaylas también. Ajá. Este, como platos típicos netamente de Ingenio, tenemos aparte de la trucha, que es el puchero y la calla también. Entonces, a ver, retomando Magali, cuéntame qué cosas, esta crema que tienen acá, esa base de champiñones, me decías. Ajá. ¿Y qué más? Eh, champiñón, también mantequilla, también contiene harina, también leche. Es una crema de leche, es muy rica. Esto está riquísimo, está fabuloso. Mira cómo me miran mis amigos, están que se mueven bien. No importa, nosotros vamos a seguir acá. A ver, este es un ceviche de trucha. Este es el ceviche de trucha. Ajá. Aprovecho amigos, está buenísimo. Y acá tenemos, esto es... Esto es papa gratinada, por dentro también contiene un relleno. Ajá, vamos a ver ese relleno. De alcachofa, ahí lo ve. Vamos a sacar acá, para que vean, todos mis amigos, la dieta que me está haciendo acá mi doctor, que esta vez ha venido acá a visitarme también. Esa es una ensalada que le podemos llamar la ensalada solterito. Un solterito, con quesito, aceitunas, mote también. Un poquito de trucha. Esto se la voy a dejar a mis amigos de la tele para que se la coman solos. Ya, vamos a ser buenos, está bien. Claro. Pero este de acá, cuéntame, esto es un... Eso es plátanos fritos. Un plátano, pero de la zona, ¿verdad? Sí, de la zona. Y esto se ve delicioso. Eso son, netamente, la trucha es solamente el filete, ya es desespinado. Esto no tiene espinas. No tiene espinas, es batido con huevo y chuno. Mmm, esto está riquísimo. Esto está delicioso, ¿verdad? Delicioso. Delicioso. Cuéntame, esta parte turística o recreativa, ¿qué cosa es? A ver, es una obra de arte del señor que vivió aquí en el distrito de Ingenio, Valle del Mantaro. Este, nuestro distrito pertenece a la provincia de Huancayo. El señor era un gran pintor, se llamaba, este, Hugo Orellana, en el cual el señor antiguamente, él mismo lo construyó como una obra de arte, unas ruinas, también hizo una cascada, como lo podrán ver por más abajo. Pero las piedras que comprenden este, si son antiguos, son reales, de verdad. Sí, son antiguos. ¿De algún complejo arqueológico las ha traído hasta acá o estaban acá? No, el señor habitaba acá en Ingenio y él mismo los talló. Él mismo todavía. Los talló y los construyó, eran como una casa. Como iba transcurriendo el tiempo, un poco a poco han sido, digamos, decayendo la cultura. Por eso, justamente, lo entregaron al patrimonio cultural, que hoy y ahora ya está reservado. Muy bien. Bueno, Anali, muchísimas gracias. Espero que no tengas tampoco acá tus, este, ¿cómo se llaman? Tus hurracos, que vean todo lo que me he comido hoy día. Y le cuenten al que me está haciendo la dieta. Pero cuéntame, ¿a dónde te encuentran mis amigos? Ah, bueno, a ver, nosotros estamos ubicados en el distrito de Ingenio, como les dije, a unos pasos de la piscigranja. El decreo es Complejo Turístico Intihuasi, La Hoya Dorada. Tenemos dos locales, uno en Quichuay, que es el corazón del Valle Azul, y el otro es aquí en Ingenio. Y más o menos los precios promedios de los platos, ¿cuánto es? ¿Varían entre 20 y 30? A ver, aquí la salsa de champiñón cuesta 17 soles el plato. Aquí tenemos un mixto, cuesta 22 soles. La trucha lintihuasi también cuesta 22 soles. La trucha frita está 11 soles. Y la jalea está 17 soles. Muy bien. Magali, nada más yo quiero agradecerte, de verdad, en nombre de nuestro programa, la gentileza que han tenido. Y bueno, ahora ¿sabes qué cosa vamos a hacer? Mira, toma, tú siéntate acá, por favor, conmigo. Yo me voy a sentar por acá, y nos vamos a comer todos los dos soles, ¿está bien o no? Ok. Muy bien amigos, aprovecho para ustedes. Sigo a ustedes señorita. Gracias. Yo también les sigo por acá. Y nos ponemos a comer. Y nos ponemos a comer. Y nos ponemos a comer. ¿Qué tal amigos de Rumbo 045? En este momento nos encontramos en la corona de la estatua de la Virgen Inmaculada de la Concepción. Es la segunda estatua más alta en Sudamérica. Y ahorita del suelo nos encontramos a cerca de 25 metros. Es una de las maravillas turísticas que tienen acá, en este complejo turístico del distrito de la Concepción, aquí en Junín. Estamos despidiendo acá a nuestro guía, Eusebio Aguirre. Ha tenido la gentileza de acompañarnos durante casi todo el programa. Eusebio, tus palabras finales para Rumbo 045. Bueno, agradecerle de repente su visita y bueno, coordinando siempre cualquier cosita. Y a cada uno de ustedes, amigos visitantes nacionales, internacionales, Juan Cayo les espera. Y qué mejor pues con Edvardito que siempre estamos en coordinación. Y esperamos la pronta visita de cada uno de ustedes. Y gracias. Y para todos pues los mejores éxitos. Eusebio, antes que nos despidamos, diles a los amigos en cuál es tu teléfono y en cuál es tu correo electrónico. Bueno, cualquier cosa estamos para servirle. Mi nombre es Eusebio Aguirre Ignacio. El correo es eaiperu.com y el RPM 045422. Estamos para las 24 horas para cualquiera. Muy bien. Con ustedes, Pasión con el Turismo, aquí en Rumbo 045. Eusebio, una vez más. Muchas gracias. Y éxito. Y éxito. Bien amigos, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Esta vez estuvimos dos días en Huancayo, aquí en los Andes peruanos. Tu amigo de siempre, Eduardo Zuleta, se despide y te dice que no te olvides de vernos en un próximo Rumbo 045 en alguna parte de nuestro maravilloso país, el Perú. Chao conmigo. Juntos 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 Junt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!